Un verdadero gangazo tributario, eso está ofreciendo hoy la ciudad de Montería luego que la plenaria del consejo aprobara el proyecto de acuerdo mediante el cual se ofrecen beneficios tributarios a quienes se pongan al día con el pago de los impuestos de orden municipal. El autor del proyecto, concejal Luis Carlos López, explicó que los beneficios de descuentos a intereses de tasas, contribuciones, multas y sanciones a impuestos de orden municipal aplican para el impuesto, predial, industria y comercio y multas de tránsito causados hasta el año 2020. El proyecto de incentivos tributarios para los monterianos, en trabajo conjunto con la administración se concertaron los porcentajes con los cuales van a ser acreedores aquellos ciudadanos que se pongan al día con sus impuestos prediales, multas, sanciones e impuestos de industria y comercio. Si pagan el capital de la obligación total del tributo y multa hasta el último día hábil de junio de 2021 se reducirán intereses y sanciones actualizadas en un 80%. Los que no alcancen esa fecha tendrán una oportunidad entre julio y el último día hábil del mes de octubre de 2021 pero el descuento que se aplicará será del 40%. El último chance de descuento comienza entre noviembre y el último día hábil del mes de diciembre de 2021 y será del 20%. El beneficio aplica para los impuestos, tasas, multas y sanciones actualizadas hasta la fecha de pago del año 2020 y vigencias anteriores. También se beneficiarán deudores con convenios de pago. Pueden acceder si pagan totalmente el impuesto en los plazos descritos. Se aclara que no aplica a sujetos pasivos en liquidación forzosa, en reorganización empresarial, liquidación judicial y cobijados en ley 550. El proyecto fue concertado con la administración municipal y pasa a sanción del alcalde.